Seguimos con el estudio de lo que es el uso de la mano y de los dedos en lo que es la escala de la. Ya hemos visto las anteriores y quisiera siempre recordarle que aquí tenemos la mano izquierda por si usted tiene interés en aprender a tocar teclado, teclado porque realmente nos hemos estado enfocando más en la mano derecha porque queremos instruir ahorita para lo que es un teclado de concertina. Sin embargo, la mano izquierda es similar a la forma pero con el número de dedos diferente. En este caso tenemos acá la escala de lado y la estuviéramos viendo con la mano izquierda pues sería fácil de ver. Sería el dedo número 1 y el número 2 porque aquí están enumerados a reversa los dedos. Después sería 1 con 3, 2 con 4 y 3 con 5. Luego, 1, 2, 1, 3, 2, 4 y 3 con 5. No es tan fácil acá porque la posición del teclado pues está diferente para poder usar las dos manos. Pero continuamos con lo que es la escala de lado. Si usted ve acá, dice la escala de lado tiene tres sostenidos que son Do, Fa y Sol. Eso hay que tener mucho cuidado. Los sostenidos son notas negras y lo vimos en la escala de Fa que también los bemoles son notas negras. Solo que en Fa no se llama sostenido sino que se llama bemol, que eso sí. Pero seguimos con la escala de lado. Vamos a enumerarnos siempre. Esto no debe de faltar. El número de los dedos tenemos acá 1 con Do que sería la nota de La con Do sostenido. Porque si estamos en La tenemos que tener un Do pero sostenido. Después vamos con un Si con Re que serían los dedos 1 y 3. Después tenemos un Do sostenido con un Mi y con los dedos 2 y 4. Después tenemos acá un Re con un Fa sostenido que es con los dedos 3 y 5. Luego un Mi que sería de nuevo con el dedo número 1 y el dedo número 2. Luego el dedo número 1 y el 3. Luego el dedo número 2 y el 4. Luego el dedo número 3 con el 5. Sería de esta manera. Mi con Sol sostenido, dedos 1 y 2. Fa sostenido con La, dedos número 1 y 3. Luego el Sol sostenido con Si sería el dedo número 2 con el dedo número 4. Y luego La que sería acompañado de la nota 2 sostenido con los dedos número 3 y el dedo número 5. Es el mismo orden de que hemos estado enseñando desde la primera escala y este no se va a cambiar. Conforme vamos avanzando, lo que vamos conociendo son las notas que acompañan a cada escala, pero el uso de los dedos es igual. La que sería de nuevo con el dedo número 1 y el dedo número 2. Luego el dedo número 1 y el 3. Luego el dedo número 2 con el 4. Luego el dedo número 3 con el 5. Sería de esta manera. Mi con Sol sostenido, dedos 1 y 2. Fa sostenido con La, dedos número 1 y 3. Luego el Sol sostenido con Si sería el dedo número 2 con el dedo número 4. Y luego La que sería acompañado de la nota 2 sostenido con los dedos número 3 y el dedo número 5. Es el mismo orden de que hemos estado enseñando desde la primera escala y este no se va a cambiar. Conforme vamos avanzando, lo que vamos conociendo son las notas que acompañan a cada escala, pero el uso de los dedos es igual. Saludos mis amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis en este video. La razón por la cual hago esta pequeña pausa es para, primero que nada, pues darle las gracias a toda aquella gente que se ha suscrito al canal últimamente y los que ya hace tiempo lo vienen haciendo. Como ya es del conocimiento de todos ustedes, pues venimos trabajando en este canal con las escalas. En este caso estamos presentando la escala de La Mayor. Ya miraron las otras escalas anteriores. La mayoría de ustedes ya tuvieron la oportunidad de practicarlas. Y me alegra que estén aprendiendo, que estén superándose musicalmente por medio de este medio, Valga Redundancia, por medio de nosotros. Él es mi tío, el maestro que está enseñando hace unos cuantos meses para acá. Y hace pues ya unos dos años atrás estuve poniendo unos videos allí de alabanzas que él canta, que él toca en el acordeón. Y a muchos de ustedes les ha gustado. Ahora lo que les quiero decir en este, en este pequeño intervención es de que me gustaría saber si algunos de ustedes están dispuestos a colaborar con nosotros. En lo que sea su voluntad, en lo que sea su alcance. Porque tengo el plan diríamos o la idea de juntar todos estos videos de las escalas y juntarlos en un solo video. Si alguien está interesado pues a hacérselo llegar. O más que todo sería pues subirlo aquí en este mismo canal. Pero todas las escalas juntas en línea, en cadena. Una tras la otra de do a así. Y después tenemos la idea de continuar con las escalas menores y enseñar algunos adornos ya más avanzados. Pero antes que nada pues quisiera hacerles apelar pues a su generosidad para que puedan colaborar con nosotros. No sé que tanto sea mucho para ustedes o poco. Pero ahí dentro lo que sea sus posibilidades. No sé yo, 5 dólares, 20 dólares, 25 dólares. No pasando de allí porque yo sé que la situación no está fácil para ustedes ni para nosotros. En este caso nunca he hablado de esto en el canal. Nunca le he pedido una ayuda a nadie. Más sin embargo he invertido de mi bolsa para comprar teléfonos, para grabar, para comprar aplicaciones, para editar algunos videos. Y como es del conocimiento de todos ustedes, se trata de siempre complacer a la gente con lo que van pidiendo. Más sin embargo no se puede complacer a todo el mundo porque es muy difícil. A veces uno no tiene las melodías que la gente pide. Más que todo las canciones más conocidas pues es lo que uno tiene más a la mano. Pero nada pues ahí voy a dejar para todos los que tengan voluntad. Esto no es ninguna obligación para nadie. El canal igual va a continuar subiendo videos, subiendo material. Pero sí, nos gustaría saber si contamos con su apoyo. Pues porque he visto muchos comentarios agradables. Y a veces pues a uno le gusta ayudar a los demás. En mi caso lo he hecho con mucha gente de ayudar. Porque veo que sí tienen el interés de crecer y hacen el esfuerzo. Entonces ahí les vamos a dejar la conexión para que puedan. En la descripción del video. Ahí ustedes van a ver el enlace para poder colaborar con nosotros. Con lo que sea su voluntad. No tiene que ser ninguna cantidad específica. Y también esta apelación pues la estoy haciendo para toda aquella gente como les repito. Que esté interesada en aprender. Que en realidad quieran seguirse superando con las escalas. Para poder continuar subiéndoles este tipo de videos. Si a ustedes les gusta pues lo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo. Es un buen momento para que lo demuestren. Y así pues nosotros seguiremos subiéndole más material. Ya cuando sea el momento pues ya adornos más avanzados. Y continuar con las escalas. Y si alguien está interesado en que subamos los videos de las escalas. Ahí me dice, me manda un mensaje. Se puede comunicar conmigo. Por ahí está mi número de teléfono. También en otros videos. También estamos vendiendo este tipo de acordeones como estos. Acordeones de botones. También para todos aquellos que están en el área de Nueva York. Yo estoy en Nueva York. Mi tío está en Centroamérica. Pero estamos trabajando juntos. También tenemos acordeones de botones. Allí ya he mirado los videos anteriormente. Así que nada pues. Eso es todo. Saludos. Yo creo que es suficiente para entendernos. Así se aprenden las escalas amigos. Y éxitos para todos. Vamos a estudiar la escala número 6. Ya hemos estudiado las primeras escalas. La de don. La de re. La de mi. La de fa. Y la de sol. Pero esta es la número 6. Y esta escala cuenta con 5. Con 3 sostenidos. Perdón. Que son. Do sostenido. Fa sostenido. Y sol sostenido. Y se desfibra de la siguiente manera. Si la hiciéramos. En una sola nota sería así. La normal. Si normal. O sea. Ahí tenemos dos sostenidos. Re normal. Mi normal. Fa sostenido. Y sol sostenido. Y la. Sería. La. La. Mi. Fa. La. 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 Re. La. 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 Muy bien. Pero usando el mismo sistema que llevamos. Para usar las dos notas. Sería de la siguiente manera. Tenemos la primera nota. La escala que es la. Con 2 sostenidos. Y los dedos serían. 1. Y 2. Ahora tenemos. El. Si. Con el re. Y los dedos serían. El dedo 1. Y dedo 3. Ahora tenemos. El 2 sostenido. Con. Mi. Y los dedos serían. 2. Y 4. Y. Ahora tenemos el. Que va acompañado de un fa sostenido. Y compuesto por los dedos. 3. Y 5. Un repaso. Sería. La. Con 2 sostenido. Si. Con re. Do. Sostenido. Con mi. Y re. Con fa sostenido. Para continuar. La cuarta nota sería. O sea. La quinta nota. Sería. Mi. Con sol sostenido. La sexta nota sería. Pero esta va con los dedos número 1. Y número 2. La sexta nota sería. Fa. De la escala de. De la. Fa. Fa sostenido. Fa sostenido. Con la. Con si. Con la. Fa. Con la. Y. O sea. Sol sostenido. Perón con la. Y. Repitiendo. Sería. La. Con do. Si. Con tre. Do sostenido. Con mi. Re. Fa sostenido. Mi. Sol sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Con la. Ahora sol sostenido. Con si. Y. La. Con. Dos sostenidos. Con los dedos. Tres. Y cinco. Otra vez. La primera nota. Dedo uno y dos. Que la con do. La segunda. Si con re. Que es dedo. Uno y tres. La primera nota. Que es dos sostenidos. Con dedo. Dos. Cuatro. Fa sostenido. La sexta nota. Que es mi. Con noteros. Tres. Cinco. La quinta nota. Que es. La cuarta nota. Que es. La cuarta nota. Que es. Con los dedos. Tres. Y cuatro. La cuarta nota. Que es. Mi. Con. Paso sostenido. Con sol sostenido. Paso sostenido. Con la. Y. La cuarta nota. La cuarta nota. La cuarta nota. La cuarta nota. la mi, la mi, la mi un sostenido fa sostenido con la ahora sol sostenido con si y la con un dos sostenidos con los dedos tres y cinco otra vez la primera nota pero uno y dos que es la con dos con la segunda si con re que es dedo uno y tres la tercera nota que es dos sostenidos con dedos dos cuatro la part esta nota que es mi con los dedos tres cinco, la quinta nota que es cuarta nota que es la cuarta nota que es re fa sostenido con los dedos tres y cuatro la cuarta nota que es mi fa sostenido con sal sostenido Fa sostenido con la y la sexta nota, sostenido con cinco y la séptima nota, la y la sexta nota. Una repetición.